Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo chaleco con rombos en talla small o talla 16, parte 1. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco para mujer, está tejido a dos agujas y es una talla 16 que puede ser para niña o jovencita. Los patrones de los rombos de este lindo chaleco lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de tejiendo con Midori. Y las medidas serían 44 centímetros de ancho, de sisa hasta terminar el suéter tenemos 36 centímetros, de sisa a hombro tenemos 20 centímetros, el ancho del cuello es de 17 centímetros, pero antes de continuar recuerda de suscribirte si no lo has hecho aún y dejar tus lindos likes que eso ayuda y apoya muchísimo a seguir creciendo al canal. Para empezar a tejer este lindo chaleco empezaremos tejiendo desde la parte de abajo de la espalda y montaremos 99 puntos en las agujas de 4 milímetros. Montaremos los puntos como ustedes ya saben de forma que quede elástica y si no sabes montar de esta forma aquí arriba o abajo en caja de descripciones te dejaré el enlace donde podrás ver el tutorial de 8 maneras diferentes de montar puntos y el número 3 será de forma elástica. Si conoces de otra forma pero que quede elástica también lo puedes hacer. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito ¿qué esperas? es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho muchísimas gracias. Una vez que he montado los 99 puntos estoy tejiendo en puntada elástica un derecho, un revés, un derecho, un revés, derecho, revés, derecho y así hasta terminar la hilera. La parte de atrás para los que no saben muy bien cómo es la punta de elástica, por atrás es tejer cómo se encuentra. Que sería cuando ven un bulto es en revés y cuando ven como una cadena es en derecho. De esta forma ustedes van a continuar tejiendo hasta tener 7 centímetros de altura. Y allí nos vemos para continuar con la explicación. He terminado de tejer los 7 centímetros de altura en puntada elástica. Una vez que he terminado debemos de mantener los 99 puntos. Empecé a tejer 14 hileras en puntada jersey. Esta es la hilera 13. Ve que por adelante es tejer todo en derecho. Volteamos y este suéter o este chaleco por atrás, todo el chaleco va a ser siempre en revés, incluido la parte de los patrones. Todo es en revés. Esta viene a ser para mí ya la hilera 14 en jersey. Y nos vemos en la siguiente donde ya empezaremos con los patrones. Aquí ya terminé de tejer las 14 hileras. Estas 14 hileras equivalen más o menos a 5 centímetros de altura. Lo siguiente, cuenten, verifiquen tener los 99 puntos. Y empezamos separando aquí 47 puntos, 5 puntos en el centro y 47 puntos. Si están tejiendo para otras tallas, recuerden que siempre tiene que ser número impar. Y los 5 puntos del centro serán por donde se empiece con los patrones. Aquí ya puse la marca y lo que voy a hacer es tejer hasta llegar a los 5 puntos del centro para empezar ya con los patrones. Así que nos vemos cuando llegue allí. Llego aquí a los 5 puntos del centro. Voy a cambiar por este. En los patrones vemos una montañita inclinada hacia la izquierda. Quiere decir que vamos a tejer 2 puntos juntos. El círculo es una lazada. El punto, la raya vertical es un derecho. Nuevamente lazada que es el círculo. Y la otra montañita inclinada hacia la izquierda es disminución simple. Así. Voy a retirar y cambio por este de acá por comodidad. Bien, la primera hilera ya hemos terminado. Por si acaso, en los patrones, las partes donde están en blanco es simplemente esta parte. Si ustedes guíense los símbolos que están llenos. Bien, ahora sí termino los 47 puntos. Veamos que quedan la parte de atrás. Ya saben, todo este chaleco se teje en revés. Y nos vemos nuevamente cuando estemos adelante en la hilera 2. Ah, en los patrones tampoco estoy poniendo las hileras de atrás. Solo las hileras de adelante. Ya que atrás es solo en revés. Nos vemos otra vez cuando estemos aquí por adelante. Ya estoy nuevamente por adelante. Tejo y un punto antes de la marca lo voy a retirar sin tejer. Retiro la marca y lo devuelvo aquí a la aguja. Ahora sí, coloco acá la marca. Quiero que vean, esto es lo anterior que hicimos. Lazada o no lazada. Acá están los dos puntos juntos. Este punto que hemos pasado para este lado, repetimos haciendo dos puntos juntos. Lazada, anteriormente era un punto y ahora aumenta a tres. Ven, acá está, lazada y tres. Uno, dos, tres. Lazada, este punto lo paso a la derecha. Ahora, retiro el marcador, tejo y monto. Y devuelvo el marcador ahí. Y termino con los puntos que me falta todo en derecho. Repito, la parte de atrás en los patrones no lo he colocado porque se teje todo en revés por atrás. Bien, nuevamente continúen tejiendo y nos vemos otra vez. Entonces, cuando estemos aquí por delante, un punto antes de la marca. Así se está viendo y ahora nos toca la hilera tres de los patrones. Donde nuevamente, un punto antes, este lo paso sin tejer, retiro la marca y lo devuelvo. Y nuevamente pongo acá la marca. Entonces, corresponde aquí a dos puntos juntos, lazada y ahora aumenta a cinco puntos en derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lazada, retiro sin tejer. Tejo y montamos. Disminución cinco. Y coloco la marca. Y otra vez nos vemos cuando estemos aquí en la hilera cinco. Un punto antes de la marca. A ver, estas marcas que he estado colocando es más que nada para que ustedes puedan ver mucho mejor donde esté el diseño. Ya que ya se marcó, ya lo voy a retirar porque en realidad es un poco incómodo estar retirando y colocando otra vez solo por un punto. Ya simplemente sabemos que acá está la lazada, este es el punto donde hicimos los dos puntos juntos, el punto que sigue. Estos dos son los que se va a hacer siempre dos puntos juntos y estos dos, el que hace cadena y el de acá en disminución, siempre en el lado izquierdo. Entonces aquí serían dos puntos juntos, lazada y ahora corresponde a siete puntos que están acá en el centro, que tejemos en derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lazada. Voy a retirar este de acá y ahora sí. Disminución simple. Ahí estamos. Nuevamente tejemos todo y cuando estemos otra vez aquí, un punto antes, nos vemos ya que empieza a cambiar un poco el diseño, aunque los símbolos son los mismos. Así que hay que estar atentos y viendo bien cada símbolo, si va aquí, si va allá, eso sí. Si no está familiarizado con este tipo de símbolos o de patrones, por favor practica antes, practica aparte. Ahora nos toca la hilera cinco y dos puntos antes de la cadena que hemos estado haciendo, empezamos. Esta parte siempre va a ser así. Empezamos con dos puntos juntos, lazada, el que era la cadena, todo esto se convierte en un derecho, lazada, disminución simple. Si notan, esta parte de aquí se está convirtiendo como acá, acá va a ir abriendo otro rombo como este de acá. Ahora, cinco derechos, dos puntos juntos, lazada, acá repetimos el que era en una cadena, fíjense que es un derecho, lazada, y disminución simple. Nuevamente continúen tejiendo, a ver, aquí vieron que hicimos dos puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple. Que es igual que acá en la hilera uno, aquí va a salir un rombo, y aquí también otro rombo, mientras el de acá empezaremos a cerrar. Bien, tejan todo y otra vez nos vemos aquí. Ya estamos en la hilera seis, así se está viendo hasta el momento, y empezamos un punto antes de este de la cadena, será dos puntos juntos, lazada, tres derechos, uno, dos, tres, lazada, y disminución simple. Nos vemos en la hilera siete, por aquí adelante. Hilera siete, nuevamente aquí dos puntos juntos, lazada, cinco derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lazada, disminución simple, un derecho, dos puntos juntos, lazada, dos, lazada, cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, lazada, y disminución simple. Nos vemos en la siguiente. Aquí se puede notar mucho mejor, y ahora nos toca la hilera ocho. Podemos ver que hemos empezado con un rombo, y ha cerrado, está cerrando, y aquí a los costados aumentan dos. Bien, nuevamente aquí la hilera ocho, dos puntos juntos, lazada, y siete derechos. Lazada, y aquí haremos disminución doble. Estos dos puntos retiramos sin tejer, tejo, y los dos que no tejimos lo levanto, y montamos el punto. Así. Lazada, siete derechos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lazada, y disminución simple. Aquí lo tenemos, ven, hemos cerrado ya el rombo. A partir de aquí, se empieza a la siguiente hilera, que sería la hilera nueve, se empieza a repetir igual que la hilera cinco. Aquí, dos puntos antes de la cadena, acá serían dos puntos juntos, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, y así estaría aumentando un rombo más a cada lado, en total serían tres, y así se irá aumentando y aumentando. Van a continuar tejiendo, y cuando tenga la altura necesaria, les voy a mostrar, y también verán cómo va quedando. Nosotros nos habíamos quedado hasta esta parte en la explicación, y como pueden ver, he continuado tejiendo, guiándome de los patrones, o también, ya se habrán dado cuenta, cómo es la secuencia, prácticamente, cómo va a ir abriendo. Ven, es muy sencillo, si no lo, no se han dado cuenta, guíense más bien de los patrones. He tejido de altura cuatro rombos, uno, dos, tres, cuatro, y si me fijo de aquí, hasta acá arriba, tenemos 26 centímetros de altura. Si ustedes quieren, que sea un poco más largo, pues, pueden terminar este rombo de aquí, o hacer un rombo completo, más un quinto, ya ustedes vean. Como les dije, tenemos 26 centímetros, desde que hemos terminado la punta de elástica, hasta aquí arriba. El ancho es de 46 centímetros, a continuación vamos a hacer las disminuciones de la sisa. Para las disminuciones, he separado aquí 14 puntos, y 14 puntos para el otro lado. Vamos a empezar con, tres veces serán las disminuciones, primero serán seis puntos, luego cuatro, y luego cuatro. He puesto la marca, primero seis puntos por disminuir, retiro uno, tejo y monto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis puntos, deben de quedar ocho puntos, cuatro, siete y ocho. Continúo tejiendo esta parte normal, como me tocaría. En este caso, hasta aquí voy a tejer todo en derecho, esta parte, estos ocho puntos, ya que se va a ir disminuyendo luego poco a poco. Paso la marca. Y a partir de ahora, obviamente, como no hay más puntos a los costados para que los patrones se vayan ampliando, simplemente es tejer ya todo recto. En esta parte, por ejemplo, este es el rombo del centro, este punto, quedan cinco puntos a este lado, de los cuales, tres, tejeré en derecho, uno, dos, tres, dos puntos juntos, ven, y ya guíense. De tanto haber hecho la puntada, supongo que ya lo han aprendido, verdad, lazada, un derecho, lazada, disminución simple, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y dos puntos juntos, y ahí continúan repitiendo, verdad, lazada, uno, lazada. Nos vemos, hasta terminar esta hilera, todo hasta acá. Estoy al final de la hilera, donde esos 14 puntos se tejen todo en derecho. Volteo y por la parte de atrás se va a disminuir los seis puntos de ese lado. Como estamos en la parte de atrás, lo disminuiremos en revés, paso uno sin tejer, tejo, y montamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, acá están, los seis puntos de este lado. Termino toda esta hilera, como estamos en la parte de atrás, es en revés, termino todo y nos vemos al empezar la otra hilera. Nuevamente, por adelante, acá podemos ver los seis puntos que habíamos disminuido antes, y ahora serán cuatro puntos, y luego cuatro puntos. de la misma forma, paso sin tejer, tejo, y montamos, uno, dos, tres, tres, y cuatro, tejo el resto de puntos en derecho, paso la marca y continuamos según lo que nos corresponde, en este caso, dos derechos, dos puntos juntos, lazada, uno, dos, tres, lazada, disminución simple, tres derechos, y así ustedes continúen hasta terminar la hilera. nuevamente por la parte de atrás que corresponde a los cuatro puntos, estos son los seis primeros que se hicieron, paso, tejo, y montamos, uno, dos, tres, y cuatro puntos que acá están, continuamos todo recto y nos vemos nuevamente al empezar la siguiente hilera. Ahora nos toca los cuatro últimos puntos para disminuir al menos en el lado derecho, cuatro puntos que hemos disminuido, aquí lo vemos, bien, la última disminución ustedes los van a hacer solos, que es tejer todo esto y alemán, para empezar recuerden, harían estos cuatro últimos y luego ya es todo tejer recto. 99 puntos, menos 14 de una sisa y 14 puntos de la otra sisa, quedaríamos con un total de 71 puntos, los cuales tejeríamos todo recto, más o menos unos 20-21 centímetros de altura y obviamente ya continuamos tejiendo con este mismo diseño, una vez que hemos terminado de hacer las disminuciones por ambas sisa, vemos, nos hemos quedado con 71 puntos, de los cuales hemos continuado tejiendo todo recto, aquí en la sisa ya podemos observar mucho mejor, menos 6, menos 4, menos 4, menos 4 y en el otro lado también, menos 6, menos 4, menos 4 y queda 71 puntos. Estos 71 puntos mide 30 centímetros y de altura desde que hemos empezado hasta acá tenemos, vamos a medir, 20 centímetros. ¿Cuánto equivalen estos 20 centímetros con los rombos? A ver si medimos desde este, 1, 2, 3 rombos serían de altura más o menos, si a ustedes les falta pueden continuar tejiendo medio rombo más o si quieren o están tejiendo en talla más grande, obviamente un poquito más. De estos 71 puntos he separado aquí 18 puntos, 35 para el cuello y 18 puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Actualmente tengo la lana en este lado, así que lo que voy a hacer es tejer todo hasta aquí, hasta la primera marca, los 18 primeros puntos y nos vemos acá porque ya cerraremos los puntos o los 35 puntos del cuello. Paso el marcador y aquí estos puntos los cierro, paso sin tejer, tejo y monto, 1, retiro la marca, me falta este punto más por disminuir que lo voy a tejer y montar, aquí ya tenemos todo el cuello disminuido, voy a tejer todo este lado hasta terminar, que es el hombro izquierdo, en este caso, así tenemos este lado, vamos a tejer hombro por hombro, en este caso vamos a terminar este hombro y luego continuamos con este otro. Volteo y vamos a empezar aquí con una disminución de 6 puntos, como estamos por la parte de atrás lo tejemos en revés, disminuiremos en revés aquí, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos que hemos disminuido y el resto lo tejo tal como se encuentra, volteo y igual continúo hasta terminar esta hilera, volteamos, y ahora en este lado voy a disminuir 4 puntos, retiro sin tejer, tejo y montamos, 1, 2, 3, y 4 puntos, terminamos tejiendo, estamos por adelante, y voy a disminuir 2 puntos en este lado de aquí donde está el cuello, retiro, y montamos, 1, y 2, ahora ya todo lo tejo en jersey porque ya seguir con el diseño de los patrones es un poco incómodo, volteo, por atrás, y vamos a cerrar los 6 puntos que quedan aquí, todo en revés, entonces hemos cerrado 6, 4, luego 2 que está pegado al cuello, y terminamos con 6, vamos a hacer lo mismo en el otro lado, no se preocupen que lo haremos juntos porque no quiero que haya confusión, pero eso sí recuerden porque esta parte del hombro cuando lleguemos a hacer el delantero ya lo harán ustedes solos, este fin, terminó, cortó y aseguro ahora sí, les muestro cómo queda este hombro ven que queda como en bajada eso va a ayudar a que el hombro caiga un poquito me queda así no se nota bien porque se enrosca allí vamos a hacer lo mismo en este otro lado amarraremos la lana pero en este lado por el lado de atrás porque a la hora que hemos cerrado el cuello hemos avanzado esa hilera entonces por aquí por atrás voy a amarrar la lana ya amarré por este lado de atrás y simplemente tejo todo en revés este lado de atrás las disminuciones serán por la parte de adelante para este lado en el anterior fue por atrás en este lado será por adelante volteo y empezamos aquí 6 disminuciones retiro sin tejer tejo y montamos 1 2 3 4 5 6 puntos acá lo tenemos y continuamos según lo que nos corresponde 2 6 6 6 6 7 7 8 8 9 8 9 9 9 10 10 11 10 10 12 11 13 11 13 15 16 15 y 4, tejo toda esta hilera, volteo y ahora nos toca disminuir dos puntos para el lado donde está el cuello, aquí como estamos por atrás disminuimos en revés, 1 y 2 puntos, continúo tejiendo todo en revés, volteo y estos seis últimos puntos que cierro, tejo y montamos, tus like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante y si no estás suscrito que esperas es gratuito este canal, y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Y así hemos terminado con ambos hombros, aquí ya corto y aseguramos, les muestro, no se nota bien porque como les digo ahorita, se enrosca así, pero de todas maneras aquí vemos cómo está así en su vida, y aquí tenemos el hombro, lo inclino así para que vean mucho mejor, así, para el delantero, como va a ser abierto, he montado 50 puntos por cada lado, 50 puntos, 50 puntos y lo estoy tejiendo de forma simultánea, quiere decir que cada lado va a tener su propio ovillo, este tiene su ovillo y este, ven, tiene su propio ovillo, de los 50 puntos, si ustedes quieren hacer la guarda de una vez, entonces aumentarían 6 o 7 puntos más dependiendo que tan ancho o grueso quieran la guarda, de estos 50 por ejemplo serían 56 o 57 y lo harían en la puntada que desean, normalmente podría ser en puntada musgo en ambos lados y haciendo los ojales correspondientes, como les dije yo lo voy a hacer aparte, porque en lo personal me gusta sacar los puntos aparte, porque siento que queda mejor, pero es a gusto de cada uno, de estos 50 puntos, lo he tejido igual que en el cuerpo con las agujas de 4 milímetros, he tejido 7 centímetros de altura y las 14 hileras en jersey, vuelvo a traer aquí la espalda para que recuerden cómo fue, ven, aquí está, igual, el mismo, la misma altura, las 14 hileras que no recuerdo si anteriormente lo medí, pero equivalen a 5 centímetros, 4 y medio, 5 centímetros y ahora haremos el diseño, aquí ustedes ven, vamos a hacer a la mitad, un lado pertenece aquí y el otro para este lado, en caso de el delantero, será aquí, pero estos 2 puntos, 2 puntos y luego viene la mitad del diseño, igual acá, 2 puntos y luego el diseño, igual les voy a estar, vamos a hacer juntos esta parte, yo creo que si ya tejiste esto, entenderás cómo se hace, pero vamos a hacer una o dos hileras juntos en esta parte, retiro la espalda y ahora voy a tejer aquí hasta tener unos unos 4 puntos antes de terminar la hilera, 4 puntos antes del final, entonces recuerden que es en los patrones igual solo que la mitad, estos 2 puntos, 2 puntos juntos, lazada y estos 2 derechos, prácticamente es un punto más que se está aumentando, aún aquí al borde, que sería el punto de borde, recuerden que es importante, por cada disminución que haya, tiene que haber una lazada para compensar la cantidad de puntos, para que siempre tengamos los 50 puntos, ahora para el que no sabe tejer de forma simultánea, dejo este ovillo, paso la marca, que como ustedes ya saben, yo coloco para recordar o saber que continúa el otro lado, y con su propio ovillo, tejo 2 derechos, una lazada y disminución simple, ahora termino toda esta hilera, terminan la parte de atrás que es todo en revés, y nos vemos nuevamente al llegar aquí por adelante para hacer la siguiente hilera, y otra vez estamos aquí, ven, si ya sabes tejer la parte o has tejido ya la espalda, ya sabes cómo se continúa el diseño, acá está el punto que hicimos en 2 puntos juntos, más el punto de acá, así es como me guío, tejemos en 2 puntos juntos, lazada, y serían estos 3 puntos, 1, 2, 3, paso, y ahora con su propio ovillo, igual como se teje acá, pero lo contrario, 1, 2, 3, lazada, y acá están, ven, la disminución simple anterior, y ya está, de esta forma ustedes van a continuar igual, todo recto, la única diferencia con la espalda, es que está abierto, van a tejer todo igual, vean, si yo pongo así, quedaría de esta forma, en esta parte hay un punto de más que va a ser el borde para poder coser, 1 o 2, creo que es 1, quedaría así, ven, un lado, ustedes continúan todo igual, la misma cantidad de hileras, nuevamente, hacen la sisa igual, 6, 4, 4, el otro lado también, tejen, tejen todo esto igual, y nos veríamos más o menos por aquí, para hacer el cuello, que va a ser un cuello redondo, hemos continuado tejiendo tal como les indiqué, aquí podemos ver que hemos tejido ambos delanteros abiertos, y aquí están ya los diseños, recuerden que este diseño tiene un punto de borde aquí, y otro aquí, para que, bueno, no queden las lazadas al aire también, ¿no? y ustedes ya van continuando, si quieren ponerle dos o tres puntos aquí, de borde, pueden hacerlo, ¿sí? si es por comodidad para ustedes, y eso ya ustedes controlen, este de aquí, lo que sí quiero decirles, el rombo que queda a mitad, normalmente aquí hacemos los disminución doble, en este acá, será disminución simple, solo en este rombo que queda a la mitad, ¿sí? porque obviamente no nos va a alcanzar a hacer tres puntos juntos, si estaríamos comiendo un punto, entonces solo haría, en este mitad de rombo disminución simple, en todos los que son mitad de rombo, ¿sí? continúe tejiendo, hasta llegar a la sisa, la misma cantidad de hileras o de rombo, se pueden guiar, en mi caso, fíjense desde esta mitad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y cuando está, llegó a la mitad del octavo, fue donde me tocó empezar a hacer las disminuciones de la sisa, igual que la parte de atrás, en este lado, y en este otro lado, y para que tengan una idea, desde aquí terminé la sisa, y tengo en este lado de la espalda, fíjense, 1, 2, 3, 4 rombos, en el delantero he hecho 2, 1, 2, y más o menos esto de aquí, será el largo para el cuello, tengo una altura para el cuello, si medimos desde aquí, más o menos de 10 centímetros, ¿cómo serán las disminuciones para el cuello?, aquí se los voy a dejar, será muy sencillo de, a ver voy a colocar también los marcadores, que será, 6 puntos, primero se van a disminuir, luego 5, luego 4, y luego 3 puntos, en total son 18 puntos, 6, 5, 4, y 3 puntos, 18 puntos, hasta aquí, ambos lados, ahora vamos a empezar con la disminuciones, voy a retirar la espalda para que no estorbe, y ahora sí, empezamos por este lado, tengo que tejer este primer delantero hasta terminar y vamos a empezar, el lado izquierdo, este delantero izquierdo será al empezar las disminuciones, y en el lado derecho será cuando estemos por el lado de atrás, empezando el lado de atrás, así que toda esta hilera voy a tejer como me corresponde, y nos vemos al empezar esta de aquí, tienen diferente color para que ustedes vean bien, derecha, amarillo, el izquierdo naranja, voy a tejer y nos vemos al empezar el otro lado, estoy ahora al empezar el lado izquierdo del delantero, y en este lado sería 6 puntos por disminuir, recuerden que serán 6, 5, 4, y 3, empezamos con 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ahora voy a tejer todo hasta terminar, que es lo que voy a hacer, voy a hacer uno por uno, pueden hacerlo simultáneamente si desean, lo voy a hacer uno por uno para que la explicación sea más rápida, primero voy a terminar este lado las disminuciones y luego nos vemos en el otro, ahora voy a tejer todo tal como es, me tocaría en este momento, tejería la parte de atrás y nos vemos nuevamente cuando estemos adelante en esta hilera, ven acá están los 6 primeros puntos, sigo aquí en la parte de adelante y ahora serían 5 puntos por disminuir, 1, 1, 2, 2, 3, 4, y 5, ven acá estamos y continúo igual según lo que me correspondería tejer, terminamos la parte de atrás, en la parte de atrás y nuevamente nos vemos adelante de esta hilera, ya hicimos 6, 5, ahora 4 puntos por disminuir, 1, 2, y 4 puntos, deben de quedar 3, 1, 2, 3, bien igual tejo toda esta hilera, la hilera de atrás y nos vemos al empezar nuevamente esta hilera, y ahora nos toca la última disminución que sería estos 3 puntos y ahora nos toca la última disminución que sería estos 3 puntos, retiro sin tejer, tejo y monto 1, 1, 1, 2, retiro la marca, y un punto más, 3 puntos, bien, aquí podemos ver mucho mejor las disminuciones, 6, 5, 4 y 3, voy a traer la espalda para explicarles algo, he puesto la espalda por debajo, este es el delantero y así les puedo explicar mucho mejor, aquí está la parte que hemos disminuido verdad, para el delantero del cuello, esta es la sisa, hasta aquí tenemos los 18 puntos, pero falta tejer todo esto, estos 18 puntos se va a tejer todo recto hasta llegar a este punto donde luego nosotros habíamos empezado a hacer las disminuciones del hombro, que si recuerdan fueron de menos 6 puntos, menos 4 y menos 6 puntos verdad, de esta misma forma harían acá, si no recuerdan solo retrocedan el tutorial y vean esta parte, como se hace una vez que terminen este lado, van a continuar con el otro lado verdad, con el otro delantero, este delantero, acá estamos, la sisa y se va a disminuir estos 18 puntos, ya hemos tejido hasta acá, nos va a tocar por atrás, van a hacer lo mismo, este fue por adelante, este lado será por atrás, entonces acá sería 6 puntos menos, tejen todo, tejen por adelante y nuevamente, cuando están por atrás, 5 puntos que disminuyen, tejen todo, tejen la parte de adelante y otra vez, cuando están por atrás, menos 4 y repiten, tejen todo, tejen adelante y cuando están otra vez por adelante, los 3 últimos puntos, en total se disminuye 18 puntos y deben de quedar 18 puntos, si han estado tejiendo para diferente talla, recuerden que debe de tener la misma cantidad de puntos, que les quedó aquí en el hombro de la espalda, siempre igual para que la costura coincida, en este caso, ven aquí tenemos uno y luego ya el otro quedará acá, no les muestro porque es igual, ya les digo, sólo la diferencia es que lo hacen por la parte de atrás del tejido, aquí les muestro que ya tengo ambos delanteros terminados y podemos ver cómo ha quedado, recuerden y vuelvo a repetir que el lado derecho, las disminuciones son por el lado de atrás y cuando es el lado izquierdo, hacemos por el lado de adelante las disminuciones, una vez hecho las disminuciones se continúa todo recto y hacemos la disminución de los hombros y luego ya cerraría, lo siguiente que vamos a hacer es coser, cuando he terminado de cerrar el hombro, he dejado un largo suficiente para poder coser el hombro, si no lo has hecho, no importa, puedes amarrar una lana, entonces aquí, vamos a coser ahora el hombro, allí, no sé si se ve bien ahí, con ayuda de una aguja punta roma o aguja para lana, voy a coser esta parte, ya que estamos acá, ya hemos hecho muchos suéteres, así que yo creo que ya saben cómo, cómo es esto, a ver, este con este y este tiene que coincidir acá, nos vamos aquí al primer punto, y nuevamente aquí al primer punto, recuerden que cuando nosotros vamos a coser esta parte del hombro, vamos a agarrar los puntos que la parte de arriba se forme una V y la parte de abajo forme una V invertida, por ejemplo, aquí arriba voy a buscar esa V, este es V invertida, acá el primer punto justo, una V, no sé si se nota bien, y acá sería V invertida, nota cómo se ve el punto, y acá arriba, por donde salió la última hebra, hacia este otro lado, ahí está, V, y en este lado V invertida, nuevamente en este lado, una V, y cuando terminamos, giramos y en esta misma venita de la costura, doble vuelta, jalamos, y ya está asegurado, y ahora solo escondo a través de la vena y corto, ya estaría ambos hombros terminados, ven, los hombros terminados y ahora vamos a coser el cuerpo, vamos a coser, de la misma forma aquí en el primer punto, así para asegurar bien esa parte y unir, ahora sí empezamos, dos puntos de un lado, y de este otro lado también, por donde salió, ahí mismo, y aquí ya terminé de coser, la puntada elástica de abajo, ahora seguimos con el cuerpo y es igual de la misma forma de un lado y de otro lado, y del otro lado, ustedes continúen cosiendo de esta forma, ven, todo esto recto, no ajusten mucho hasta llegar a la sisa, harían lo mismo en el otro lado, tanto en el hombro como en este costado y nos vemos para hacer ya la guarda y el cuello, terminé de coser ya ambos lados, ven, la costura está por este lado, todo y aquí he asegurado el otro lado lo mismo, lo siguiente que vamos a hacer es el cuello, para eso vamos a utilizar las mismas agujas que son las de 4 milímetros y me voy a ayudar de un crochet, pueden sacar los puntos de la forma que les guste, no hay ningún problema, en este caso lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, y sacaremos el primer punto, en ese mismo lado, así, y lo coloco en las agujas, en esta parte, si has estado tejiendo el chaleco, todo con agujas rectas, de preferencia, se puede hacer con rectas, no hay ningún problema, pero de preferencia, si puedes hacerlo con circular para que puedas ver mejor el tejido, hemos sacado un punto, vamos a arrimar un poquito así para que se vea mejor para ustedes, en el siguiente punto, que sería el de acá, sacamos 2, ustedes ya saben, son 5 puntos y dejamos 1, aquí, 3, en este, 4, 5 y dejamos un espacio, un punto, que sería este, así que continuamos aquí, 5 puntos más, 1, 2, 3, 4, 5 y dejamos 1 en el que sigue, cada 5 dejó un punto, 5 dejó un punto y así, van a continuar sacando todo, luego tejerán elástico simple, que es como se ha tejido aquí abajo y más o menos tejerán 3 centímetros, o el alto que ustedes les guste y cerrarán, una vez que terminen allí, nos vemos en la manga, no voy a explicar mucho esta parte, porque, pues ya vieron que es sencillo sacar los puntos, ya saben tejer en punta de elástica y ya saben cerrar los puntos. tal como les indiqué, he terminado de tejer el cuello, ustedes ven que queda muy bonito, saqué los puntos, que en total en mi caso salieron 140 puntos, tejí en doble elástico más o menos, unos 2 centímetros y medio, si ustedes desean pueden hacerlo 3, y luego he cerrado, pueden ver que tiene una buena caída, en caso quede ondeado, tiene muchos puntos y tendrán que desatar y volver a empezar, si queda muy encogido, quiere decir que tenían muy pocos puntos, igual tendrán que desatar nuevamente, en este caso vemos que el cuello ha quedado bien, ahora lo siguiente, en este lado de aquí, que es donde van a ir los botones, este lado ya avance, este otro lado vamos a hacer juntos porque les quiero explicar sobre el ojal, este lado igual, saqué los puntos de la misma forma, 5 puntos dejó un espacio, 5 puntos dejó un espacio, y salieron 112 puntos, a ustedes en esta parte de aquí, el cuello y la manga les puede salir diferentes cantidades, que a mí en esa parte no se preocupen, lo importante es que una vez que han terminado de tejer, no les quede ondeado, si queda ondeado ya saben a desatar, lo siguiente, he amarrado aquí la lana y voy a sacar los puntos igual como les he estado indicando, 5 puntos y dejamos uno, saco un punto, recuerden agujas circulares o agujas rectas, cualquiera de los dos, que ese es algo que muchos me preguntan a pesar que lo digo varias veces, saqué un punto en el que sigue, otro punto en el que sigue, 3, 3, 4, 5, dejo un espacio o dejo un punto y en el que sigue, y así van a seguir sacando los puntos, en este lado me salió 112 puntos, por lo que el otro lado también tiene que salir la misma cantidad de puntos, pueden pasarse por uno o por dos puntos, nunca por más ni por menos porque se va a notar la diferencia, voy a sacar los puntos como les he mostrado y voy a tejer dos hileras y nos vemos en la tercera hilera que será hacer los ojales, y que en que voy a tejer esas dos hileras, en puntada elástico, ya saqué los puntos y he tejido las dos hileras, uno en derecho, otro en revés y ahora estoy por el derecho, y como he decidido que serán cinco botones o cinco ojales, ya distribuí los 112 puntos aquí, más o menos entre cada uno hay 25 puntos entre marca y marca, aquí hay seis puntos y al final también hay seis puntos, vamos a empezar con el primer ojal, si están utilizando botón de un centímetro de diámetro, creo que con una lazada basta para hacer el ojal, en este caso es uno de dos centímetros de diámetro, por lo que haré dos disminuciones, empiezo aquí tejiendo según lo que me corresponde, en este caso un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, retiro la marca y empezamos acá, paso sin tejer, tejo un derecho y monto un punto, tejo un derecho, paso y montamos ahí dos puntos para el tamaño de este botón, recuerden que por ojal estamos disminuyendo dos puntos, por lo tanto en la siguiente hilera deberemos de aumentar los dos puntos que hemos disminuido, para compensar y tener la misma cantidad de puntos, voy a ir a la siguiente marca y volveré a repetir lo mismo para el ojal, llego aquí a la segunda marca, lo retiro y nuevamente repetimos, retiro sin tejer, tejo en derecho y monto uno, tejo el siguiente en derecho, monto y dos puntos y así quiero que ustedes continúen y terminen esta hilera, nos vemos cuando estemos por la parte o la siguiente hilera. ya hice los ojales que aún no se nota y estamos por la hilera de atrás donde haremos, recuperaremos los puntos que hemos disminuido, entonces tejeremos hasta llegar a esas disminuciones, acá estamos ven acá se nota y haremos muy sencillo que simplemente una e, y coloco uno, una e y dos puntos, si has disminuido tres pues serán tres puntos y continuamos según lo que nos corresponde, en mi caso un derecho, un revés, un derecho, voy a continuar hasta el siguiente ojal, acá se nota la siguiente disminución e igual repito, giro y colocamos, es como hacer una e, y ahí está, ahora si ustedes continúen haciendo eso, tejan la misma cantidad de hileras que han tejido aquí y cerrarían, recuerden que los puntos los cerrarían por el lado de adelante y para decirles, tenemos aquí tres centímetros de largo para que tejan igual, bien una vez que estemos ahí nos vemos para la manga, terminé de tejer este lado, acá podemos ver muy bien donde están los ojales, y lo que les quería mostrar para que ustedes sepan cuando el ojal está bien para el tamaño del botón, si nosotros colocamos el botón, ven hasta la mitad en el ojal y está sostenido, quiere decir que el ojal está bien, si el botón se cae o pasa muy suavemente es porque el ojal es muy grande, y si el botón es muy difícil de meter, quiere decir que el botón es muy grande o el ojal es muy pequeño, la forma para medir es colocarlo hasta la mitad y ver, sacudes, no se cae, entonces está bien, los cinco ojales que he hecho está bien y hemos terminado con esta parte, lo siguiente es vamos a hacer la manga, en este caso podemos ver que ya saqué los puntos y tengo un total de 113 puntos, y como les dije a ustedes les puede salir un poco más o un poco menos, para no cometer este error que tengo aquí, ven que al parecer parece muchos puntos, ustedes van a colocar una marca aquí, antes de empezar a montar los puntos, aquí, que es donde la curva marca más, aquí, y ahí es donde vamos a hacer unas disminuciones doble, en este lado si lo hice, sino que no le había colocado la marca y no más o menos calculé dónde fue, entonces en la parte de atrás sí coincidí, que justo fue en esta parte, ven las disminuciones doble, entonces la parte de atrás ha quedado bien, la parte de adelante lo hice si se ve acá, muy acá, tenía que ser justo acá, bien dicho esto, acá vemos que ya coloque las marcas antes de montar los puntos para ver bien, una vez que monté los puntos he tejido la primera hilera, para las mangas les recomiendo tejer con agujas circulares, si por algún motivo no lo vas a tejer en agujas circulares, la otra opción es que saques los puntos de aquí, hasta acá, todo así, y luego en vez de tejer de forma circular, que es como su nombre dice de forma circular, llegas acá, regresas, llegas acá, regresas y aquí quedaría abierto y al final lo pueden coser, esa es una de las formas que podrían hacer en caso no quieran tejerlo circular, pero de todas maneras en esta parte creo que se necesitaría agujas circulares aunque tejan así, y si no tienen las agujas y lo han decidido hacer recto, tejen de aquí a acá, solo un lado, terminan luego el lado de atrás y coserían acá a acá, cosa que no recomiendo mucho para que no tenga muchas uniones y se vea más prolijo, bien continuo para que no quede esta esta onda aquí, la primera hilera lo he tejido en punta de elástica normal, acá está la marca donde debo de hacer esa disminución doble, voy a tejer hasta llegar allí, es muy sencillo una vez que tenemos la marca y serían estos tres puntos de aquí, en este caso queda revés, derecho, revés, retiro estos dos a la aguja de la derecha sin tejer, tejo el siguiente, en este caso como es revés lo tejo en revés, y los dos puntos que no tejí lo levanto con ayuda de la aguja de la izquierda y montamos, ven y continúo ahora tejiendo igual, ahora continúa derecho, en la siguiente vuelta vuelven a hacer lo mismo, que en esta parte ven queda derecho, 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 serían estos dos retiran, tejen este en derecho y lo montan, van a hacer eso aquí, y en esta otra marca que viene a ser acá y acá, tejerían los tres centímetros y cerraría, ah, algo que me estoy olvidando, en la parte aquí de la guarda donde están los botones, fueron dos hileras, en la tercera se hizo la disminución, en la cuarta que fue por atrás, se aumentaron los puntos y tejí en total cinco hileras, de aquí a acá y en la sexta fue donde cerré, así que terminé de hacer las mangas y podemos ver los tres centímetros, he cerrado, acá también podemos ver la disminución doble que hice por tres veces, luego hice dos hileras sin disminuciones y en la sexta fue donde cerré, ha sido en el mismo lado, me guié del rombo más o menos en esta esquina del rombo, que fue la curva máxima en esta parte y en el otro lado también ven de este rombo, la punta justo en la parte máxima, la otra manga ya lo corregí, se puede ver acá y de la misma forma, hasta aquí ya hemos terminado y lo que sigue ya será opcional y eso lo veremos en el siguiente tutorial, y espero que te haya gustado este lindo chaleco en talla small o talla 16 y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un vídeo nuevo, bye bye!